Es falso que exista un pacto o un acuerdo a espaldas del pueblo con el gobierno, en medio de la pandemia del coronavirus, aclaró el presidente de Amchan, Mario Arana. Quiero denegar esos rumores de que aquí ha habido negociaciones y sentadas con el gobierno, eso no es cierto, eso no es cierto verdaderamente, ni tampoco vamos a abandonar las reivindicaciones que sabemos que son las del pueblo, de la necesidad de las transformaciones profundas que este país necesita, ni nos vamos a olvidar de los presos políticos, ni nada de eso, pues verdad. Entonces cálmense, o sea, realmente concéntrense y enfóquense en lo que es importante y dejen de estar calentando las redes sociales a como lo están haciendo con rumores que son bastante dañinos y realmente falsos. Por otra parte, explicó los esfuerzos que se están realizando desde el sector privado nicaragüense para ayudar a combatir el coronavirus. Vemos que vamos acercándonos a una etapa que puede ser más complicada y precisamente hay que reforzar esa preparación. Y por eso es que el sector privado ha elevado su perfil, para darle ese sentido de urgencia que no vemos que lo está haciendo el gobierno, ¿verdad? Es decir, le llamamos a ser parte de un esfuerzo, ellos tienen una responsabilidad, la deben de asumir, francamente no esperamos que vamos a trabajar con ellos ni nada parecido por lo que vemos, pero nosotros sí queremos contribuir y lo vamos a hacer no suplantando al gobierno, sino simplemente haciendo el papel, ¿verdad?, de actores responsables ante nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces estamos tratando de tener un fondo constituido, digamos, para que se puedan recibir donaciones que nos permitan impulsar una serie de acciones en diferentes campos. Creemos que hay carencias en el sector salud, en el personal que está de primera línea, en términos de protección hemos entendido, por ejemplo, y bueno, entonces vamos a tratar de ver si se pueden fabricar todos esos equipos acá en Nicaragua y estamos dispuestos a colaborar en eso. ¿Cómo se van a distribuir todo ese tipo de insumos? Es que mira, obviamente estamos en aras de trabajar, pues, tenemos un plan de acción que hemos desarrollado hasta la fecha, es decir, que ha estado mucho orientado hacia información, fundamentalmente, vamos a tratar de pasar a otra etapa, porque hay que pensar en los sectores más vulnerables, si hay un cierre, como nos imaginamos, que va a requerirse en un momento determinado más intenso que lo que estamos viendo ahora, los hogares pierden capacidad de generar ingresos, ¿verdad? Entonces hay que preocuparse por esos hogares. Marcos Medina, Noticias 12.